Ustedes dicen, te sorprende. ¿Cómo te va a sorprender si vamos a tener a un ministro del deporte que negoció con la garra blanca y que apoyó a la garra blanca y que le pagó a la garra blanca, que utilizó a la garra blanca y que después le dio la espalda y ahora lo van a elegir ministro del deporte? ¿Te sorprende algo? A mí no me sorprende nada, sinceramente. Y nadie dice nada. Y es como lo más normal. ¿Qué se puede decir si en ese momento no estaba...? Y yo no estoy diciendo algo que no sabe nadie. Él lo dijo. Él mismo lo reconoció. ¿Y ahora va a representar al deporte para todo el país? No, cuando uno comete un error así, lamentablemente cometiste un error, uno no puede estar representando al deporte que es algo limpio. Es que en ese caso ninguno podría estar de la gente que está en el fútbol porque la mayoría se han relacionado con las barras. No, Pato. Si nosotros mismos nos relacionamos con las barras en su momento. Acá estamos hablando de un presidente de un club de fútbol. No, pero está bien. Nosotros los jugadores en algún momento también nos relacionamos... Ah, bueno, entonces vos lo justificas. No, no, lo que te quiero decir es que antiguamente, antes que la ley... No, Pato, no, no, no. Pero ¿cómo que no? Ellos se comprometieron a cortar todo... Todos los dirigentes de todas las instituciones apoyaban a las barras. Antiguamente, ahora no. Todas. La sociedad anónima dijo que iba a ser transparente. Desde que yo llegué a Colo Colo, pasando por Dragice... Pero, Pato, ¿qué tiene que ver lo que me decís? Te estoy diciendo que todos los dirigentes... Antes sí, perfecto, muy mal. Pero ellos dijeron que iban a transparentar las cosas. Desde que se normó, se prohibió y tiene sanciones... Ah, ¿sí? No conozco... Claro, entonces todavía no es una excusa. Nosotros, como no había ninguna ley... Es que no sé a dónde quieres llegar. No sé a dónde quieres llegar, Marcelo. Porque yo no confío en una persona así que haya transado... ¿Y por qué la gente tiene que confiar en alguien que lidera un movimiento que después tampoco sabe si le va a dar vida a la institución? Bueno, y más bien, yo nadie está diciendo que confíe. Si las cosas hay que hacerlas, me parece a mí, de acuerdo a que los movimientos vayan creciendo. Es decir, si aquí aparece Colo Colo con 20.000 firmas y dicen que van a comprar paquetes de accionarios, perfecto, háganlo si está hecho la legalidad. Lo que te estoy diciendo yo es que una persona... ¿Qué es lo que ha hecho Cristal y que no haya hecho cualquier otro dirigente de los clubes relacionarse con las barras? No, por eso, ningún dirigente de los clubes debería estar en el Ministerio del Deporte, por ejemplo, él tampoco. Entonces nadie podría estar en el fútbol. Yo no confío en una persona así, Pato, no. Está bien, si yo entiendo tu posición, pero entonces nadie debería estar en el fútbol. No, nadie debería estar en un cargo público cuando comete un error tan grave. Nadie, porque si no, claro, cualquiera... ¿Cuál era el error tan grave? Yo tengo claro que hay estafadores libres, pero cuando agarran a una persona normal... Que relacionarse con las barras era algo indebido, cuando tomaron fuerza, tomaron cuerpo... ¿Pagarle a las barras estaba bien, entonces? En su momento sí, no estaba... ¿Pero qué? ¿Estaba mal? Pero más bien, siempre estuvo mal. Pero todos lo apoyamos, tú lo apoyaste. ¿Qué? Yo no lo apoyé nunca. ¿Tú nunca apoyaste a la garra blanca? No, que le haya dado mil pesos para que viaje. Sí, no lo apoyaste. Eso sí, pero no... ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Pagarle sueldo o no? ¿Pero es la cantidad o es el apoyo? No, 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 pagarle sueldo o no. Pero si nosotros le dábamos plata a los cabros, la garra blanca, mil pesos... ¿Para que viajen? Lo que haya sido. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que darle un millón de pesos el error el mismo. Quien te roba a ti diez lucas, tienen la misma responsabilidad para quien roba diez millones de pesos. Bueno, perfecto, está bien. Entonces, lo que yo... No, no, mira, yo en el fondo, conversando, uno va entendiendo posiciones. Si lo que yo voy, en definitiva, es que la gente en algún momento determinado hizo cosas que no debía hacer. Yo no. Y estamos de acuerdo en eso. Yo no, yo soy un tipo súper decente. Pero ¿cómo se apoyaste la barra? ¿Qué apoyé la barra? Le diste plata también para que se movieran y se movilizaran. Mil pesos. ¿Y qué tiene de malo eso? Para viajar. ¿Pero qué es lo que es la cantidad, lo que no se puede dar? ¿Pero pagarle un sueldo a la barra para que te respalde? Si Ruiz Tagle le hubiera dado cinco lucas... Ah, es lo mismo. ¿Es lo mismo que darle un millón? Sí, perfecto, para vos es lo mismo. Yo creo que el hecho es lo mismo, Marcelo. No, yo no era presidente de un club. Yo era jugador. Y por ende... Yo eso no estaba... No, no estaba bien tampoco. No estaba bien. Pero no me podés poner en el lugar de él, Pato. No, si no te estoy poniendo, lo que quiero poner sobre la mesa es que una vez que esto se volvó... Yo soy un tipo decente. A ver, investigame a mí, yo soy un tipo decente que no le hice mal a nadie y que nunca utilicé a nadie. ¿Y quién está diciendo que le has hecho mal a alguien? No, porque vos me estás comparando con Ruiz Tagle. No, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy diciendo solamente que Ruiz Tagle, en la medida que él aportó, como lo hicieron... No sabés, Pato. No sabés las cosas que pasaron. Como lo hicieron la mayoría, el 99% de los dirigentes del fútbol chileno apoyaban a sus clubes, a sus barras. Y cuando mintió todo lo que pasó conmigo... Pero estamos hablando de las... Pero es que si... Cerremos un círculo primero, pues. Es completo esto. Pero cerremos un círculo primero. Es decir, tú me dices que Ruiz Tagle cometió un error como lo cometieron todos los dirigentes. Se normó. Pero escucha a ver, se normó. ¿Pero Marcelo mintió en qué? Contigo. Contigo. En que el camarín estaba limpio, en que yo mentía, en que... En todo. En todo. Y después terminó echando a los jugadores que yo les había dicho que los tenía que sacar. Pero... Lo que pasa es que es lógico... Estamos mezclando, Marcelo, una situación... No, estamos hablando de una misma persona que tiene un montón de... Yo estoy hablando de la relación de los dirigentes con las barras. Se normó. Quien ahora se le compruebe que tiene una relación, un vínculo con la barra, hay sanciones. Cosa que antes no había, Marcelo. ¿Y vos creés en eso? Pero bueno, si los que legislan con eso... Ay, Pato, pero vos me extrañas también. Pero es que me estás diciendo tú que Colo Colo, que en este caso Blanco y Negro, no ha pagado un peso a tesorería. Digo yo, bueno, ¿en qué país estamos? Sí, pero sí. Déjame sorprenderme. Sí, pero claro. Al menos porque, de verdad... Bueno, sí, averigua cuánto pagó. Si nosotros no pagamos nuestro impuesto. Pagó poco. Tal vez están pagando poco para salvar... Si nosotros no pagamos nuestro impuesto... Pero claro, porque somos Juan Pérez, no somos nadie. Es que yo no sé si uno le puede decir... Yo desconozco el tema... Cuando Juan Pérez no paga los impuestos, van y los meten presos. Claro. Pero a estos no. A estos no. A mí me sorprende. Yo desconozco el tema tributario, pero yo me imagino que si uno pacta un convenio con la Tesorería General de la República y no cumple, lo pescan. Ah, claro. Y el cumplimiento del contrato, la Superintendencia de Valores debería interceder. Exactamente. Ah, y vos decís, me imagino, y no intercedió nada. No, pero tendría que interceder. Y nadie se mete. Pero tendría que interceder. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Si es así, entonces la Superintendencia de Valores y Seguros está actuando muy mal. Está haciendo pésimo su pega. ¿Y entonces? ¿Y qué pasa? ¿Iba a quedar en nada? No, pero es que si es así... A ver, es que si lo que tú estás denunciando es tal cual como tú dices, la Superintendencia tendría que revisarlo y tendría que hacerlo. Ya lo denunciamos hace dos años. Claro. Bueno, hay una lentitud en unos casos, yo me acuerdo que también... No, ¿sabes lo que hay en lentitud? Que todo el mundo calla, Pato. No, 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 pero acá nosotros no callamos. Mira, Monsalve la otra vez nos dijo... Sí, pero si vos estás defendiendo a Ruiz Table, Pato. Lo estás defendiendo. No me quieras cambiar... Lo estás defendiendo, Pato. No me quieras... No quieras cambiar la opinión que yo tengo... Pero está bien. Y no quieras modificar tu opinión con la que tengo yo. No, Pato, pero estás diciendo que estaba bien en ese momento... Mira, hay una acusación hace mucho... No estaba sancionado lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver? Si es un tema ético. Es un tema ético que un presidente de un club no puede tener relaciones con la barra. Y un jugador sí tiene que ver que esté sancionado o no. No tiene... Es un tema ético. Pero todos los clubes lo hacían, Marcelo, para que viajaran, para que compraran un bombo, un lienzo... No, no, eso no. Eso no. Yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo. Eso es lo que hacían todos los dirigentes. No, le pagaban sueldos. Esa es otra cosa. Y cuando no lo... Después lo utilizaron y cuando no le sirvieron más lo dejaron de lado. Por eso la garra blanca estaba tan caliente. Por eso. Bueno, tú... Y porque no han hablado. Sí, yo... Porque si llegan a hablar van a caer más de uno. Yo creo que ahí tú tienes una cantidad de información que uno desconoce, Marcelo. Sí, está bien. Pero no me vengas a decir a mí que con mi posición objetiva estoy respaldando la labor de alguien. Porque no es así. Yo no estoy defendiendo a nadie. Nunca lo he hecho. Yo, si hay algo que he mantenido, siempre ha sido mi objetividad. Y por eso te iba a decir... No digo otra cosa. Te iba a decir otro elemento más. Cuando Fernando Monsalve nos dijo, oye, acá nosotros tenemos antecedentes de hinchas de Colo Colos que votaron, que aparecieron en el padrón electoral y que habían fallecido. Hemos presentado esto a la justicia ordinaria. ¿Te das cuenta? Y pero la justicia no estuvo. Bueno, pero están los hechos, se han denunciado. Y están los antecedentes. Están los antecedentes. Pero la justicia no hace nada. La justicia no hace nada. ¿Ustedes se acuerdan las facturas que habían? De 15 millones de pesos, de 20, de que hicieron una bandera, que pagaron como 20 millones de pesos. Era una bandera varias cuotas que había. Bueno, 20 millones de pesos una bandera. Bueno. Y eso, nosotros lo presentamos. ¿Y qué hacen? Nadie hace nada. Nadie hace nada. Felipe, escuchemos la voz del máximo accionista individual. Sí, yo estoy de acuerdo con el pato. Y a propósito del tema de incrementar el padrón de socios, a mí me mostraron una vez un documento, a propósito de lo mismo, ¿no? Donde sí aparecían que durante el periodo de blanco y negro aumentaban los socios por el tema de la amnistía y todo. ¿Qué ocurría? Venía el periodo de amnistía, muchos se acogían a la amnistía, y al segundo mes dejaban de pagar. Desaparecían. ¿Dejaban de pagar? A vos te pueden mostrar cualquier cosa, yo no les creo nada. Pero si el documento yo lo vi... Que vos le creas, sí. Pero si el documento yo lo vi... Hay un documento que es saltándose el contrato de concesión, yo puedo esperar cualquier cosa. ¿El documento lo vi? No, ya sé. Pero... Pero yo no lo creo. Aunque vos... La diferencia, la diferencia, pero si la diferencia... A ver. Yo creo que aquí alguien no está haciendo bien la pega, y qué bueno que Marcelo tenga la valentía, el valor. Y yo lo destaco, porque tú tienes más antecedentes, y señalar públicamente, como lo has hecho, de que acá el contrato... ¿Sabes cuál es mi veneno? Yo estoy envenenado, lamentablemente, y yo no tengo que tener rencor. Yo estoy envenenado de cómo se mintió conmigo. Como se mintió descaradamente cuando yo me fui. Y Felipe lo sabe. Es un punto que es bueno que lo digas también, Marcelo, porque uno... Pero lo dije mil veces, Pato. Y parece que yo hablo por la herida. Se mintió descaradamente. Hicieron un círculo así, tapando todo, y dejándome mal a mí. Cuando todo lo que dije yo era verdad. Entonces, si una persona hace eso, yo no la considero una buena persona. No, no, sí está bien. Bueno, ahorita no lo digo más, porque es un tema muy autorreferente. No, 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 pero es un ejercicio positivo de tu vivencia. Absolutamente. Además, de tu vivencia, de tus antecedentes que uno muchas veces desconoce, pero bueno. ¡Gracias!